Este video está patrocinado por Zambis. Los palillos son una extensión del baterista y es clave encontrar el indicado. El modelo que elijo es el 2B, que es una fusión perfecta entre durabilidad, calidad y precio. Con tu código NACHO10 conseguí un 10% de descuento en tu primer compra. Zambis, palillos de batería diseñados para resonar tu esencia. ¿Qué tal gente? Soy Nacho del Pela. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a una nueva reacción. Loco, esto me lo pidieron una banda. Así que acá estamos. Acá estamos firmes. Igualmente lo iba a hacer porque mi nueva obsesión es Rama. Y lo iba a hacer, pero bueno, ya saben cómo es la movida que a veces tardo en hacerlo por la falta de tiempo. Pero nada de loco, vamos a ver qué onda esto. CND, Rama, Fede, Huelmos, chica asintomática. Por lo que tengo entendido, a CND lo escuchamos en Vigial Remix. Así que vamos a ver qué onda. Y Fede es el productor de esto. Así que vamos a disfrutarlo. No hay mucho más que decir. De Rama tengo drum cover. Si lo quieren chequear de sobrenatural se los voy a dejar en la pantalla final, loco. Así que vamos a disfrutar de esto. CND, Rama, Fede, Huelmos, chica asintomática. Vamos, loco. Vamos a ver qué onda. Tus pupilas dilatadas te delataron. Me perdí en tu mirar, hipnotizado. Sé que crees muy mala, pero hace rato. Que me avisas cuando tenés que irte. Y sabemos que el que avisa siempre vuelves una realidad. Juntos somos como una experiencia sobrenatural. Me dijiste que vos no querías nada, no te creo nada. Si me avisas cuando tenés que irte. Porque que te importé. Solo me usaste de práctica. Ya entendí tu táctica. Historia trágica. Desde siempre supe que eras una chica asintomática. Ahora voy a dejar que hable el karma. Mi corazón desalmado desarma. Siento que tengo el mundo en mi palma. Y exclusividad que eres. Pero como nuestra energía estalla. Como si fuera un campo de batalla. Acaba en mi mente en deseo imparcial de otra vez. Yo tengo piel. Pero no. No voy a caer en tu juego con un disparo certero. Pudiste causarte este apago. Aunque fueran solo momentos. Pareciera que lo nuestro en un segundo se acabó. A ver, bueno. Estas cosas van a pasar, loco. La cantidad de dinámicas que Rama tira me vuelve loco. Me gusta que ya cuando empiezas te das cuenta que esto no es joda, loco. O sea, que realmente ellos están armando y produciendo un tema en conjunto. Entonces que ya lo arranquen tirando una barrita cada uno y armando. Empezando a armar esta historia. Me parece que está buenísimo. No sé si CND toca. Pero hubo estado bueno que se lo muestre más tocando. Si realmente toca, ¿no? Si no estaba bien. Desde el lado del video, no hablando. Pero hubo estado muy piola. Si él realmente toca esa parte. Que esté como más activo en el piano y verlo más de costado. Por lo menos a mí me hubiese gustado. Muy buen tambor. O sea, eligieron audios también bastante secos y bastante orgánicos. Audios que se pueden emular desde una bata. Y me gustó eso porque no se fueron tan a los picos de lo electrónico. Por más de que tiene como una producción bastante dust punk, por así decirlo, por momentos. Entre un electrónico medio ochentoso, el piano, la mezcla con el piano y esa bata. Me pareció que es un estilo bastante mezcla y está muy piola. Y realmente ellos la rompen, ¿no? Como me gustó mucho. A ver, a Rama ya lo conozco. Y realmente Rama tiene esto, ¿no? La cantidad de dinámicas, la cantidad de melodías. Y esto de que él siempre... Nunca hace melodías planas. Siempre es todo muy carrusel, ¿no? Te la lleva, le mete mucha energía a la baja, nota grave, aguda. Y eso está buenísimo porque realmente te va llevando por un mambo distinto. Vamos para atrás, vamos a escuchar la CND. ¡Oh! 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 un culo si te pude el quimito no pague yo pague de nada por ser fiel cuando nadie lo fue uuuh interesante tus pupilas dilatadas te delataron me perdí en tu mirar y no te sé sé que crees que eras muy malas pero hace rato que me avisas cuando tenes que irte y sabemos que el kaisa siempre vuelve es una realidad juntos somos como una experiencia sobrenatural está muy empañado esto Merceba se viene un building esta violina es que es esto un poco más de vocoder pero está bueno más electrónico todavía eso a ver yo creo que lo hubiese terminado distinto creo que eso se daba todo para un building con los violines y ellos capaz que metiendo un par de melodías ahí creo que esto bueno como terminar un poco más épico más arriba no y no tan instrumental y que termine ahí igualmente me gustó mucho la idea y sobre todo que congenian muy bien ellos dos me gustó mucho eso cndr rapeo mucho más igualmente digamos se canta bien o sea está bueno el matiz que dio creo que juntos hicieron un muy buen tema y la producción muy interesante realmente tiene esto de que posta que es una mezcla entre orquesta ¿no? piano, violines tiene teclados, tiene una producción no sé si es una guitarra eso como más más das punk ¿no? medio funkita todo media con Balmuting ¿no? tenía como esa movida la bata más orgánica o sea realmente es una mezcla muy interesante y que quedó muy bien todo muy bien grabado, muy bien mezclado una bomba realmente el video me gustó prácticamente todo lo que haga Rama es oro loco estoy muy fan pero me gusta mucho lo que hace me parece muy interesante y cnd la rompió también loco así que nada como siempre digo si les gustó en el like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme a instagram loco suscríbanse a este canal muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima